Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Philip Patters los saluda, les da la bienvenida a este nuestro noticiero, espero su noticiero, espero tu noticiero el del PBO, que transmitimos vía Facebook. Gracias por comentar, por compartir, por darle like al Facebook. Me encantaría decirte que lo estamos pasando en este momento por YouTube, pero no sé por qué, porque no me lo han sabido explicar. Nos están bloqueando la página de YouTube. Nosotros no hemos cometido ninguna infracción, nosotros somos un medio de comunicación homologado, en fin, ataques cibernéticos, el gobierno, ¿qué cosas quieren que les diga? Vayan directamente a la página de Facebook de PBO. Reitero, comenta, comparte, dale like, pásense la voz, tuiteense, facebookense, Quique seguramente en el Facebook vas a a a decir que que vengan y que vayan a la página de Facebook. Estamos en el Twitter de PBO y estamos por supuesto en la inmensa cadena nacional de Willax Televisión. Willax es el 1.1, es el primer canal digital del Perú. Ahí está Willax 1.1, con su antenita, tienen toda la señal en super archivas de ultra HD, como puede ser si nos ven en el canal 16 o en el 716 HD de Movistar, o en el canal 12 o en el 512 de el claro HD, o en canal 1191 del direct TV HD, o en el Vez Cable canal 8. Muy buenos días a todos quienes nos escuchan en simultáneo, en esta 360 en PBO Radio 91.9 FM de la Radio Confio. A ver señores, el gobierno encabezado por el señor Francisco Sagasti anda este desesperado, ¿No? En las últimas 24 horas, perdón, eh, por el furcio, Quique Bravo Prado busca el significado de la palabra furcio, eh, o carraspera, o tartamudeo, o lapsus. Gracias, Quique Bravo. Ahora bien, nosotros en Willax, informamos con respecto a las dificultades que tenía el estudio clínico de la cepa Wuhan de la vacuna Sinopharm. Resulta que en el mundo están diciendo ahora que se necesita tres vacunas para esa famosa cepa de Beijing, porque la de Wuhan no funciona. Bueno, pues, ¿En qué cosa quieres que le diga? Eso lo dice Emiratos Árabes Unidos. De eso ayer el gobierno calladito, como que el gobierno del señor Sagasti sigue calladito con respecto a quienes serían los beneficiados de la famosa eh eh de la famosa eh vacunación express, ahí le estoy pasando a Lucerito, le estoy tirando un centro a Lucerito, chequeé en su WhatsApp, porque hay un tema muy grande, nos están ocultando la verdad, la señora dice, el gobierno que no miente, avíseme cuando tengamos eh chicas el 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 tema que vamos a tener que hacer pues ya de manera pues este no sé pues empírica, le vamos a preguntar a Gata Liz y el día viernes tendremos a Beto Ortiz en el valor de la verdura versión combate, porque hay pues un ocultamiento de la verdad, porque no se puede perturbar las relaciones con China, porque el embajador Wagner también lo han dicho ayer en el congreso, no le queda otra más que negociar con los chinos, porque si no, no hay vacuna y rápida, entre comillas. ¿Y qué cosa es el entrecomillado? Que ya estamos día, ¿qué día estamos, Quique Bravo Prado? Y estamos once, ya se comió la tercera parte del mes, y no confirma la llegada del lote dos, vamos a decir, de la vacuna Sinopharm, que sería dos millones, y el lote tres, tres millones, y el lote cuatro, eh, otros tres millones, y el lote cinco, otros tres millones, y el lote seis, cinco millones. Porque toda esa programación la ha dado el gobierno. En el supuesto que se firmen esas, esas nuevas lotes. Porque recordemos que el lote uno vino, lote uno A, y lote uno B. El lote uno B es el que se está consumiendo, el de los setecientos mil. Entonces, hay un problema que tiene el gobierno. Que tiene que ir todo el día dando la sopa de números. Veamos este pequeño extracto de lo que va a hacer el día viernes algo, que asumo que va a captar el interés de algunas personas, y uniendo esfuerzos con Beto, de repente Willac sería el canal que alguien ve. Se explica por sí solo este escarceo, este tete a tete con Beto Ortiz, siendo él el de tú, no yo, ¿Ah? Veamos. Cuéntame una cosa, hermano. ¿Cuál, cuál, cuál? Este enlace tiene una razón de ser. Supongo. Te ha llegado seguramente esto, como le ha llamado a medio Perú. La lista. La lista, ¿no? De un tal Ico Casinelli. Sí, sí, sí. Que tiene una cara, pero bien parecida al hermano mayor de Martín Sudión. ¿Te suena Sudión, no? He escuchado. Es uno que compra ropa usada ahí con Aldo Mariate en la clínica americana. ¿Lo ubica o no? En la clínica americana. Ya, pero háblame de la lista, que tenemos poco tiempo. No, no, háblame tú, porque a mí lo que me están diciendo, la gente maledicente, que tú tienes la lista de los vacunados VIP, en donde estaría Gino Costa, la popular garrapata, dos candidatos presidenciales, Zoraida Ábalos, Pablo Sánchez, un periodista que su cabeza le huele a pezuña porque está bien sequita su cabecito, un chiquitito que le cuelgan sus pies, una muy guapa que dice competir contigo, y gente muy importante. ¿Eres tú el que tiene la lista, sí o no? Mira, Philly, nos conocemos desde el año noventa, cuando trabajamos en Página Libre, y tú sabes perfectamente que si yo la tuviera, no te lo diría. A ver, existe la posibilidad nimia, pequeña, chiquitita, como el zapatito de ese periodista que se habría vacunado, de que tú le estés guardando porque tienes un subalterno interés político en petardear un candidato que está punteando, ¿a ti qué tanto te gusta el punteo? Todo lo contrario. La verdad es que le estamos dando la oportunidad a nuestras autoridades de que hagan gala de esa transparencia de la que tanto se jactan. El señor Fernando Carbone nos prometió a los peruanos hacer pública esa lista, y yo le creo al señor Carbone porque ha sido ministro de Toledo. Ah, ya, ok. Cuéntame una cosa. Este, te tinca, te burbujea, este, te chicanea, te reverbera. ¿Qué? Te burbujea que Johnny Lescano se ha vacunado, ¿o no? Me parece que esa noticia sería muy creíble. Ya. A ti que te gusta el chapulín, y mientras más colorado más, tus antenitas vinil dicen que Salaverri se ha vacunado, ¿no? Ah, ya, como si quita y todo. Bueno, Salaverri hasta hace poquito era el siamés de Vizcarra. Estaban, estaban unidos, digamos que por el vientre. Entonces, si uno se vacuna, el otro también se inmuniza. Es casi, casi por, por, por osmosis, digamos, ¿no? Ya. Yo podría creer perfectamente que, que Salaverri, que ahora debe, debe, debe odiar a Vizcarra, pero han estado tan juntos que seguro que se han inmunizado. Porque de otra manera, ¿cómo tú te atreves a comer ceviche del mismo plato en un mercado en medio de una pandemia? Solamente estando vacunado. Claro. Pero hagamos lo siguiente. Mi sangre, aunque plebeya, también tiñe de rojo. ¿Qué te parece, mientras que yo le voy preguntando mañana a Gataliz sobre esta lista, ¿puedes venir el viernes a sentarte en el sillón rojo de combater? Ah, por supuesto. Con todo gusto. ¿Estarías dispuesto a amarrarte al polígrafo? ¿Ahora tienes polígrafo también? Bueno, no tengo, pero hay que hacer la finta. Ya. La respuesta es... Un polígrafo bamba. Ya. Contar ahí tantas cosas, bamba, que... Sí, es verdad, es verdad. ¿Por qué nos preocupamos tanto? Si han dicho que ya las vacunas rusas ya están acá, han salido en correo. Sputnik V, y no 5, porque el V es de vacuna, ministra Bermúdez, ya está aterrizando, dicen. Vamos a ver, yo quiero ver eso de que Sputnik está aterrizando en el Perú. Verdad. Cerrado. Entonces, el viernes te espero acá en el sillón rojo de Campaña. Allí no vidrios. Listo. Saludos a tu sastre. Hasta mañana. Hasta tu sastre. Chao. Medio enjódeme, en serio, ¿no? El Perú no merece saber la verdad, o la verdad afecta intereses políticos, hay periodistas, hay lobistas. Raro, ¿no? Que y no costa no y que diga, no, yo no tengo nada que ver. Yo ni lescano se podría haber vacunado. Para serles sinceros a gente como a Beto o a mí, a cada rato nos nos quieren ofrecer algún tipo de información. Y claro, la idea es que nosotros nos equivoquemos para que digan que somos los malos y que los otros son los buenos. Yo tampoco creo que Beto lo tenga, lo podría tener hoy, yo lo podría tener a mediodía. Ya me dicen, ya va a llegar, porque si hay gente decente en todas las entidades del Estado. Y hay gente en Cancillería que no quiere malograrse su carrera, pero dice, ¿y qué gobierno va a venir? Si vienen los caviares, nunca pues seré mi ministro o consejero, me van a tener en Torre Tagle en la sección fotocopias. Hay gente decente en Torre Tagle. Y hay gente que no es caviar en el ministro, en el Ministerio de Salud. Gente que se le ha muerto familiares, amigos, a veces hasta hermanos, y no, y no quieren ser parte de este show. En Palacio de Gobierno han muerto a manuenses, mayordomos. Y si tu papá es mayordomo, tú lo quieres tanto como si fuera el presidente del Perú, y más. Entonces, hay gente que la ministra dice, no me explico cómo es que... Número uno, lo que dijo Beto Ortiz, no lo dijo Beto Ortiz de moto propio, ni le salió de su boca. Y lo que declaró el señor Bustamante, lo hizo leyendo el estudio. Ineficacia tal, bueno. Resulta que ahora, ayer no dijeron una palabra con respecto a la posibilidad real de que en el Perú se necesite vacunar por tercera vez a determinados adultos mayores por haber recibido la la vacuna Sinopharm, por la cepa famosa esta de Wuhan, que no es la mejor, sería la de Beijing. Pero, ¿alguien puede confiar en eso? No puede ser. No es la intención de Will, Axibet, Ortiz, petardear. No, 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 no. Ahí están. Las declaraciones ya no son peruanas, dan la vuelta al mundo. Y quien habla, a mi señora Bermúdez me ha ofrecido privilegios que no ha aceptado. Su gobierno ha pretendido ser trampa. Trampa. ¿O no? La señora Bermúdez ni me conoce. Pregúntele a Wagner quién soy yo, quién es mi mamá. A ver si va a pensar que mi mamá va a ser trampa. Pregúntele nomás. Violeta Bermúdez dice, el gabinete se pronuncia sobre el amparo. Pero bueno, el señor Paz de la Barra ha tenido que precisar un amparo para que le permitan importar. Para que le permitan comprarle a los rusos. Y no es un privado, 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 ¿no? Es presidente del AMPE. Que de detalles la señora Violeta Bermúdez que todo el día declara. ¿En qué momento trabaja? Digo yo, es un enigma. Veremos. Todavía no hemos recibido ninguna notificación al respecto. Sin embargo, nos hemos informado de esta acción de parte de los medios de comunicación. Creo que es muy importante aquí tener presente lo que ya ha informado nuestro presidente, pero también han informado muchos especialistas y si tenemos la oportunidad de leer las noticias internacionales, sabemos que las vacunas son un bien escaso en el mundo. No hay vacunas en abundancia. Entonces, los laboratorios que producen este importante escudo contra la COVID-19 están negociando básicamente con los estados. Así que creo que la realidad supera cualquier iniciativa de corte, en este caso judicial, o en cualquier caso cualquier iniciativa que puede tener una buena aspiración, una buena intención, pero no existen todavía en este momento en suficiente número de vacunas como para abastecer a todo el mercado internacional. Entonces, ¿cuál es el tema? El embajador Romanchenko, Igor Romanchenko, ha tenido que salir a dar una entrevista en El Expreso, a reunirse con Acuña, a conversar con Porky, y ahora el gobierno le está diciendo, ya, 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 te voy a comprar, pero no le vendas, no le vendas a los privados, no me hagas eso, porque me vas a, me vas a hacer quedar mal, pues. Entonces, ya, 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 ojo, miren lo que ha hecho el embajador, jugada torera del embajador. El embajador ha tenido que recurrir a un medio de oposición como El Expreso, y a dos candidatos a la presidencia de la república. ¿Ya? ¿Para qué? Para decir, oye, no me quieres comprar, me estás poniendo trabas en mi gemel, ¿por qué eres así? Y ahora resulta que ya la vacuna Sputnik, como decía Beto.